Buenos días Blackman, hoy es lunes 9 de agosto, soy Fernanda y ese es tu boletín Blaze, cualquier estudiante interesado en la lucha libre tendrán pruebas el martes y miércoles 10 y 11 de septiembre, los horarios para ambos días son de 5.30 a 7 pm, los posibles luchadores deben tener un examen físico actualizado y los formularios finales completados y aprobados, ESL organizará una noche para padres de ESL el 10 de septiembre en la biblioteca de 5.45 a 6.45 pm, habrá traductores, por favor trae a tus padres si están en ESL y quédate después para el partido de fútbol de las chicas Blaze. La reunión de interés del equipo de oratoria tendrá lugar el lunes 9 de septiembre a las 3.45 pm en D-10 de 8, por favor pregúntale a la señora de la Cruz para más información. Los pases de estacionamiento ya están a la venta en Snack Shack de Dante durante el almuerzo, por favor pasa y recoge el formulario de pase de estacionamiento, una vez completado trae el formulario y solo paga 10 dólares para tu pase de estacionamiento. El fútbol está en casa otra vez, submit el viernes, el tema es construcción o neón, no faltes, los anuncios están en las pantallas de media cast en la rotonda y en el vestíbulo del gimnasio, los anuncios también se encuentran en Blaze Studios VSPN en nuestro canal de YouTube. Que tengas un gran día y ¡vamos Blaze!